Como ustedes saben, estoy mejor que nunca, tanto físicamente como mentalmente, y era la hora de volver. No hay mejor día como este, no se compara con nada. ¿Esto es comparable con Italia, con Inglaterra, con Brasil o no es comparable? La plata no compra la felicidad. La plata no compra la felicidad, no compra la felicidad. Aquí lo tienen, aquí está. Otra vez Tevez con la camiseta de Oca, otra vez Tevez en el punto del argentino. Bienvenido, Carlitos. Oca campeón, el abrazo interminable de Carlos Tevez, acaso el símbolo del líder. ¿Qué es la desilusión si vos tomás la decisión de analizar tu continuidad? A ver, el pensamiento siempre está, ¿no? Porque uno pone en la balanza todas las cosas. El pensamiento de, a ver, tomé bien la decisión, la tomé mal, me equivoqué, no me equivoqué. Es obvio que después de todas estas cosas que a uno le van sucediendo, es obvio que a uno lo pone en la balanza después. El que me conoce un poco sabe que es muy difícil que deje Boca. Bueno, creo que no sigo, voy a dedicar a jugar al golf, profesionalmente. No, es joda, vos decís, se hace en toda la novela, todo. Un paro, síguense. ¿Tú pensás irte a fin de año? Sí, es una posibilidad. Ajá. Es una posibilidad que seguramente hablaré con mi, con la familia, hablaré con la gente que tengo que hablar. Pero la posibilidad está, uno se cansa. ¿O te cansaste? Sí, uno se cansa. Uno se cansa, dije, ¿no? No estoy cerrando algo de decir, no, está la posibilidad, está... Sí, pasa por la cabeza. Sabe que yo siempre digo la verdad, sabe que yo siempre voy de frente. ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo. Bueno, primeramente quiero agradecer a la gente de Boca por todo el cariño, por todo el amor que siempre me brindaron y sé que me van a brindar siempre no es fácil tomar la decisión que he tomado y tampoco es fácil comunicarlo creo que es muy difícil tanto tomarla como comunicarla que uno ya no es más jugador del club que ama por distintas circunstancias que lleva la vida a veces uno tiene que tomar decisiones porque uno sabe lo que es estar el día a día en el club que ama y las presiones que uno tiene dentro del club más con todo el cariño y con todo el apoyo que me dieron siempre la gente los dirigentes y el cuerpo técnico y mis compañeros entonces creía que uno tenía que estar al 100% y no podía estar al 99% porque si no le iba a amar el club y bueno, creo que eso es lo que uno se me pasó por la cabeza y siempre la idea mía fue que si no estaba al 100% más no podía estar al 100% más no podía estar al 100% más es difícil tomar un medio de comunicación para hablar porque todos sabemos que que a veces son muy partidarios y tienen sus opiniones y si no le das a uno o a otro siempre dije que se enojan y de ahí vienen las críticas pero bueno, el amor que yo siento por la camiseta de boca siempre fue auténtica y quiero agradecer por eso y no importa la camiseta que usen porque siempre voy a tener tatuada la azul y oro y eso es algo que me queda a mí, a mi familia y bueno, agradecer, como dije primero agradecer a la gente de boca agradecer al presidente que fue también el que me fue a buscar y el que cuando tomé la decisión de irme no se opuso creo que fue importante para mí y para mi familia y bueno, decirle que lo voy a extrañar mucho y que de verdad me duele muchísimo dar esta noticia pero bueno la vía sigue y hay que seguir para adelante así que le mando un fuerte abrazo a todos y esperemos que todo vaya bien un abrazo